Buenas tardes chicas, pues ahora sí que llega lo esperado. La sorpresita que le tengo es de que, pues dos rifas, dos pequeñas rifas para las chicas, aquellas chicas que me apoyaron encargando productos en Arabella de la campaña 19. Este, son dos kits, uno es un kit para delineador en gel para cejas y un delineador para ojos color plata y el otro kit es un esmalte y un delineador para ojos. La verdad, esto es como un agradecimiento para cada uno de ustedes y pues espero y que, pues no sea la primera vez que se haga y que más adelante yo pueda hacer más rifas para, pues ahora sí que para, pues, igual ustedes se puedan animar a encargarme y más adelante puedan ser un poquito más grandes los productos o tenga más productos. Entonces el kit, este, aquí ya tengo preparado los nombres de aquellas chicas que me apoyaron y la dinámica va a ser, son tres boletos, tres boletos, tres, este, papelitos que voy a sacar para la primera rifa, el tercero, el tercer boletito es el ganador. La primera rifa va a ser de esta, el esmalte con el delineador verde. Así que, pues, espero y alguien, este, pueda. Listo, es, sale la primera. Es, Gaby Gala, la primera eliminada. Les recuerdo, ahorita, como se va a hacer otra segunda rifa, pues, la guardo y lo pongo un ladito porque también entra. La segunda eliminada. Rubí Oxxo, la vuelvo a enrollar. Y la ganadora del primer kit. Doña Rosy, felicidades, es la ganadora del primer kit. Es el esmalte y el delineador. Muchas felicidades, Doña Rosy. Vamos a volver a meter los papelitos, a revolverlos. Y va a ser la segunda rifa de este kit. De, delineador en gel para cejas. Es café con un delineador para ojos, color plata. La primera eliminada es esta. A ver. Margarita Arbanis. Espero en la próxima campaña puedas, este, participar y puedas ganarte algún kit. La tercera eliminada. La segunda eliminada, perdón. Rubí Oxxo. Mi mala suerte. Y la ganadora es, esta es la ganadora del segundo kit. Yajaira Martínez, felicidades. Y espero y les guste su kit. Y que, pues, esto sea un, este, pues, una forma de agradecerles para ustedes, chicas, de que, pues, me están apoyando igual. Y espero y les guste. Gracias.